Una noche de gendaría, pues bueno... Que recuerdes, que puedas contar. ¿Le ha salido una sonrisita? Le ha salido una sonrisita, yo en plan, bueno, esta me acuerdo... Son cuatro días de fiesta y... Que dormimos, creo que... Que recuerdas dos, claro. Que recuerdo... Pero sí, dormimos como diez horas, creo, en cuatro días, que fue como... Hace muchos años, también te digo. ¿Pero qué planes hay en esos días? ¿Qué planes? Pues bailar, ¿no? Cuatro días bailando. ¡Gracias!